Los segmentos de moda son infaltables en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes y en esta última emisión no son la excepción. Moda para despedir el 2013 es lo que presenta Rafi Nata en exclusiva para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes que a lo largo del año disfrutó de cada uno de los mini desfiles que ofrecieron. En imágenes Mabel Bernardes, a quien agradecemos por la confianza depositada en este programa, desfilando un elegante conjunto de pollera maxi con recortes de microtool color champagne. Es de cintura elastizada y está delicadamente bordada con hilos de seda y lentejuelas al tono, además de aplicaciones de flores confeccionadas en cintas de raso. El corset, formateado con ballenitas, ostenta interesantes aplicaciones de paillettes al tono. Ideal para estrenar en la noche del 31 de diciembre, se presenta este vestido solero que combina texturas de encaje, gaza, raso y taftán blanco. La falda de ruedo irregular está cortada en capas y se define con faja que remata en moño. Vemos ahora un vestido largo de talle princesa en tonalidad marfil, en un género labrado con aplicaciones de flores de microtool. La falda exhibe tajos laterales muy insinuantes, en tanto el bustier de microtool ofrece delicados bordados de hilos de seda, lurex y canutillos con breteles que se cruzan en la espalda. En la pasada final, Luna Bernardes desfila un diseño largo en textura de tulle labrado color marfil con originales bordados de hilos de seda y lurex color plata. En detalle, las guardas del ruedo que aportan un excelente efecto visual al caminar. El bustier es de microtool bordado. La despedida es hasta el próximo año, que ofrece interesantes desafíos y volveremos en tiempo de liquidaciones y descuentos.